Voy a caminar por este, por este lomo, está muy angosto, está feo todo esto, no está muy alto pero está feo, la idea es llegar a mano izquierda en medio de esos, del último, del último y del medio. Un brinco, un brinco, otro brinco. Hijo, pues al final no hay que pisar las hierbas porque hace jugo y se resbala una. Ya lo había, ya lo había visto, no, pues está muy difícil para llegar a donde queremos ir por este, por este rumbo. Es difícil, me regreso, me regreso. Y si han venido para acá. A ver si no, no batallo por acá. No, me regreso. No tener cuidado con los ojos. No tener cuidado con los ojos. No tener cuidado con la puerta. Si, no están... Ah, 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 ah. ¿Dónde andan chicos? ¡Ya llegué al lugar! ¿Quieren venir? ¿Dónde andan chicos? ¿Dónde andan chicos? ¿Dónde andan chicos? ¿Quieren venir chicos? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan chicos? 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 ¿Qué chicos? ¿Quieren ir allí o no? ¿Dónde andan chicos? ¿Dónde andan chicos? ¿Dónde andan chicos? ¿Si quieren bajar? ¿Si se puede? es la única opción aquí más para allá a lo mejor ay miren mira un momento mirad no se puede tampoco no se puede subir para no ir a dar la vuelta ya para bajar aquí ah y seguir entonces yo creo que el guardaganado ya no se está tan lejos aquí no se puede entonces si huestan me asomo para aquel lado o por aquí si acaso ahí yo también este es el único lugar mi hijo de su madre está alto mi hijo de su madre ¿me puedes bajar? si si dicen que si ah